Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy la doctora Liana Morales. Muchas personas se preguntan si es necesario realizar el cepillado dental antes o después de desayunar. Y si desayunan, si cepillarse los dientes, vamos a deglutir todas esas bacterias que tenemos en la boca. Para poder responder a esta pregunta, primero les voy a explicar cuál es la función principal del cepillado dental. Y esa función es el arrastre mecánico del biofilm o placa dentobacteriana, que es aquella película que se forma y aloja bacterias que provocan las caries, ingivitis y periodontitis. Ahora, ¿qué utilizan esas bacterias para desarrollarse, para causar estas enfermedades? Bueno, utilizan los restos de alimentos que quedan alojados en la superficie de los dientes. Y mientras más pegajoso es ese alimento, más tiempo va a pasar en la boca y más tiempo será utilizado por las bacterias. Entonces, pues sí, debemos cepillarnos los dientes después de desayunar y después de todas las comidas principales. Ahora, antes de responder a la segunda pregunta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Ahora sí, si desayunamos y cepillarnos los dientes, tragamos todas esas bacterias. Bien, esto es muy fácil de entender. Imaginen que la boca no está aislada del resto del organismo, la boca es la primera porción de nuestro sistema digestivo. Por tanto, las bacterias están en qué? En intercambio. Cada vez que deglutimos la saliva, las bacterias están pasando a nuestro estómago. O sea, no es algo que solo vaya a suceder cuando nos alimentamos. Entonces, si te quieres cepillar los dientes antes de desayunar, no hay problema, pero recuerda que su función principal es el arrastre mecánico de esa placa que aloja tanto los retos de alimento como esas bacterias que lo van a utilizar para poderse desarrollar y provocar enfermedades que te pueden causar la pérdida dentaria. Entonces, si les ha gustado, dale like. No olviden suscribirse. Gracias por su atención. Yo soy la doctora Liliana Morales.